Y es que el Partido Revolucionario Moderno aseguró que demostrará que desde el gobierno continúa la práctica de hacer uso de los recursos del Estado para favorecer a los candidatos del oficialismo. Maxi Manzueta está en el local del PRM y nos amplía la información. Maxi, buenas tardes, cuéntanos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y el llamado hecho en el día de ayer por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada a presentar las pruebas del supuesto uso de los recursos del Estado en la pre-campaña encontró de frente en el día de hoy al Partido Revolucionario Moderno quienes aseguran que articulan una serie de denuncias para ser presentada ante la Junta Central donde se evidencia el uso y abuso de los recursos del Estado en favor de los candidatos del partido de gobierno en especial los de la línea del actual presidente. Basta con decir, como dice el compañero presidente, de las manifestaciones que se han hecho en lugares públicos sin que se pueda determinar con exactitud el costo de las mismas así como con propaganda y oratoria a la ley de partidos y también con respecto a uso desmedido de propaganda. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos profundizando una serie de denuncias que tenemos para articular entonces una denuncia con respecto al uso de los recursos del Estado con fines de esta pre-campaña electoral. A los fines de colocar a la Junta Central Electoral en oportunidad de sancionar porque aquí no se trata ya exclusivamente de llamar la atención, sino de sancionar. No es un precandidato, me atrevería a decir que son todos. Es más, ha habido manifestaciones públicas impulsadas por miembros del Partido de la Liberación Dominicana en el que los mismos miembros de ese partido han expresado que la inversión ha sido de más de 100 millones de pesos. Las declaraciones se produjeron durante un encuentro realizado este martes con los directivos del PRM y representantes de Participación Ciudadana quienes presentaron su informe de observación electoral. Será el primero de varios esfuerzos que irán impulsando en la medida que avanza el propio proceso electoral que vivimos así como también hemos discutido sobre un sinnúmero de elementos concernientes al proceso tanto de primarias internas como de organización de las elecciones de febrero y de mayo del año próximo. Hemos compartido alguna serie de ideas, preocupaciones y demás puntos que son importantes para que esas próximas fiestas electorales se celebren con transparencia y con toda la de la ley como se dice. Según los directivos del PRM no es nuevo que el partido de gobierno utilice los recursos del Estado para favorecer a sus candidatos. Es toda la información que tengo, retorno contigo al set de noticias.